No, gloria a Dios. Él merece todo el avance, el avance, el avance. Dios le bendiga en esta preciosa tarde. Estamos contentos de estar esta tarde con ustedes. Mi esposa Cecilia, mi persona, estamos de vacaciones, por aquí unos días de descanso. Somos patores en la ciudad de Nueva York, en el condado del Brom, en el condado de La Salta, que ahora dicen, en el condado del Juego, gloria sea al Señor, y llevamos siete años patoreando allí, por la gracia de Dios, una población hermosa, pero hemos sacado este tiempo para descansar, después que tuvimos de convención en nuestro concilio, y sacamos estos días para descansar. Pero a pesar de descansar, quisimos también compartir y estar en un lugar donde adorar a Dios. Aunque podemos adorarle en todas partes, pero qué mejor que la casa de Dios. Y sentirse en casa también, como dice el pastor, que no somos de visita, sino somos de la casa. Aunque estamos por primera vez, gracias a todos por hacerme sentir así. Gloria sea al Señor. Ya yo me siento casi de familia, quizás ustedes no me conocen, pero Miriam, ay Miriam, perdóname, siempre la confundo con la otra hermana, y la única que yo he visto es a Miriam, que sí, siempre confundo el nombre con Damarita, Damarita, y ella me pide la vuelta. Ah, que es el malo, yo no sé qué crees. Pero yo bendigo a la preciosa pareja, a su esposo, a su niña, y a su padre, que son una persona muy amada por mi esposa, por mi familia, le dan un compañerismo, una inventada. Le doy gracias a Dios por haberme permitido conocer a la familia Nieves, que me ha hecho parte de su vida, en gloria a ese Señor. Gloria a Dios. Y he aprendido a reconocer cuando las personas hacen parte de la vida, apreciar la amistad de la gente. Yes, yes, yes. Apreciar el tiempo, lo que la gente te da, aprecialo. Amén. Gloria a Dios. Si tú vas a la casa de un hermano, un amigo, aprecia ese tiempo que ellos te dan. Gracias, Marito, por tu padre, que Dios lo bendiga, y a ti también, y a tu familia, y gracias a la familia pastoral, que Dios le bendiga. Ha sido un placer. Nos seguimos gozando. Abra su corazón. Yo creo, como el pastor, que hay una palabra para cada uno de nosotros. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!